La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Villa Romana La Mahona Este yacimiento se encuentra en Extremadura, España. Es el primer yacimiento abierto al público en la ciudad de Don Benito, pero aún es poco conocido incluso para sus propios habitantes. Esta villa romana se desarrolló entre los siglos I y V d.C. Se estructura en torno a un gran patio central porticado, al cual se abren las estancias principales. Conviene resaltar que a pesar de la destrucción que ha sufrido esta villa a lo largo de su historia, aún conserva una parte considerable de los muros de este complejo arquitectónico, parte de los mosaicos que cubrían los suelos de las estancias principales, así como restos de las fuentes, columnas, zócalos de mármol y pinturas que decoraban este edificio. Esta estructura posiblemente sea parte de un pozo romano en el que hubiera instalada una noria que permitiera extraer agua del nivel freático. Los estudios realizados sobre los mosaicos de la Mahona revelan que fueron construidos en dos épocas diferentes, la primera en torno al siglo I d.C. y la segunda en el siglo II. Destacan cuadros enmarcados y orlados de cables de dos y tres cuerdas donde aparecen entrelazados motivos geométricos y vegetales. Se conservan todavía restos de las pinturas murales que decoraban los enlucidos de cal. En el lado oeste del patio existe un gran estanque o fuente monumental que daría una gran vistosidad a toda esa zona de la villa. Presenta una planta rectangular, localizándose en su interior una espina central rematada en sus extremos por sendas estructuras semicirculares. Música Música Gracias por ver el video. 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 Está vestido con la toga contabulata, indumentaria que se desarrolló a partir de mediados del siglo III d.C., que reflejaría el alto estatus social del personaje representado. Presenta la cara ligeramente girada a la derecha, ojos almendrados, nariz recta, labios carnosos y cabellos cortos en la cabeza y barba realizado mediante pequeñas incisiones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Su descubrimiento se produjo casualmente en el año 1995, cuando se estaban extrayendo áridos para la construcción de una carretera. Desafortunadamente, las máquinas ocasionaron la destrucción de una amplia extensión que no fue a más gracias a la intervención de don Antonio Jiménez Ramírez, quien observó ladrillos y tégulas en las tierras que se estaban arrojando a la obra de la carretera. Desgraciadamente, entre los años 2002 y 2010, sufrió una etapa de abandono, durante la cual prácticamente no se llevaron a cabo actuaciones. En este periodo se produjeron graves daños, algunos irreparables y expolios en el yacimiento. La apertura oficial se llevó a cabo el día 30 de septiembre de 2016, estando presentes en ese acto, entre otras autoridades, la Secretaria General de Cultura de la Junta de Extremadura, doña Miriam García Cabezas, y el alcalde de Don Benito, don José Luis Quintana Álvarez. Gracias por ver el video.